¿Cómo obtener un informe policial de accidentes automovilísticos en Massachusetts? Hola, soy el abogado John Sheehan. Desde 1993, he representado a miles de trabajadores lesionados y víctimas de accidentes de auto por todo Massachusetts. Yo lucho para asegurar que cada cliente reciba toda la compensación y tratamiento médico que requieren sin que se aproveche por una compañía de seguros. Bueno, si usted sufrió un choque de auto, un accidente de auto en Massachusetts y la policía viene para investigar el accidente y ayudar a las partes, los conductores, compartir su información de contacto registrado y información de su compañía de seguros, le va a entregar una hoja, una hojita con información de cada parte, de nombre, dirección del conductor, del dueño del vehículo, el número de la placa, número de licencia y los datos del accidente, la fecha, la hora del accidente, el sitio, el nombre de la calle, la dirección donde ocurrió el accidente. Mucha gente cree que esta hojita que le entrega el policía en el sitio de accidente es el informe policial del accidente, pero no, eso no es la cosa. Eso nada más es una hoja de información sobre el accidente, pero luego, después, el policía tiene que llenar un informe oficial y archivarlo con el registrado de vehículos motores en el estado de Massachusetts. Es muy importante que obtenga una fotocopia del informe oficial de policía sobre el accidente de auto, porque el otro conductor tal vez admitió la culpa cuando estaba respondiendo a las preguntas del policía, o tal vez hay una declaración información de un testigo en el informe de policía y el testigo explica cómo fue la culpa del otro conductor. Entonces, para poder seguir con su reclamo para obtener una compensación de la compañía de seguros del otro carro, del carro responsable por el accidente, el informe de policía será necesario y muy útil para mostrar su caso, para probar su caso. Pero, ¿cómo puede obtener una copia del informe? En muchos casos, puede presentarse en persona a la oficina, a la estación de policía, en el lugar donde ocurrió el accidente. En muchos casos le va a entregar el informe gratis, o tal vez será una tarifa pequeña. O también puede obtenerla en línea si visita un sitio web que se llama buycrash.com y puede entregar o dar los datos del accidente, el nombre de la parte envuelto en accidente, la fecha del accidente, y con una tarjeta de crédito puede obtener el informe. Pero será más fácil contactar a nosotros si usted sufrió un accidente debido a la culpa del otro conductor y si usted está lastimado recibiendo tratamiento médico por sus lesiones involucrado en el accidente. Una de las primeras cosas que nosotros hacemos después de estar contratado a representar a una víctima de un accidente de auto causado por la negligencia del otro conductor es obtener el informe policial y con gusto podemos compartir este reporte con usted. Si usted quiere contactarme a mí para hablar sobre su accidente es muy fácil. Usted me puede llamar directamente a la oficina. El número de nuestra oficina aparece debajo de este video. Si prefiere, me puede enviar un correo electrónico. La dirección de nuestro correo electrónico aparece en la descripción debajo de este video. O también puede visitar mi sitio web donde va a encontrar formularios de contacto que puede llenar y entregarme a nosotros, a mí, y yo responderé con gusto. Podemos charlar cómo fue el accidente, cuáles son sus lesiones, qué tratamiento recibió. Y qué más tratamiento médico requiere. Y yo puedo explicarle cuáles son los próximos pasos que yo recomiendo tomar para ganar su caso. Si usted ve que la información en este video ha sido informativa y útil, por favor, suscríbase a mi canal de YouTube y pega la campana debajo de este video para asegurarse que reciba notificaciones de mis futuros videos y comparte este video con sus amigos y familia. ¡Gracias!